Muy buenas señalados, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidísimos a octubre y a lo largo de estos meses hemos subido menos vídeos, estoy mucho más ligado con el tema de moto en el garaje, todo lo que le estoy haciendo un montón más de cosas en medio que estoy haciendo y demás así que nada, hoy como es octubre, octubre de novedades y vamos a tener varias novedades, lo primero es que KTM ha anunciado un montón de novedades para mostrar este mes de octubre y yo también tengo un par de cositas que contaros Lo primero es que si podéis ver por aquí detrás, tengo marcados mis antiguos guantes mis primeros guantes de la moto y los guantes personalizados que tuve de AG10 Moto los tengo por ahí marcados para poner en las escuelas del garaje me parece que han quedado muy chulos, que han quedado muy bien así que quería enseñaroslos porque me parece que han quedado muy muy guapos para el que quiera hacer algo así similar, pues bueno los marcos son de Ikea, así que baratito y elegante lo segundo que quiero deciros es que la próxima semana, el próximo sábado día 12 es la Sun to Sun, la Sol a Sol una ruta que hay opción de 900, 500 y 300 kilómetros que Fernando me ha liado para ir bueno, no ha tenido que hacer mucho simplemente me ha dicho que si me apetecía animarme a ir que le iba a hacer la 900 y me pareció un reto muy chulo y volver a aquellos vídeos que hacíamos antaño donde nos íbamos a la Riders on Road y a estos sitios a vivir esos eventos un evento que para mí va a ser un reto 900 kilómetros en el día espero seguir el ritmo de Fernando espero no liarla y grabar un poquito pues todo ese esa ruta, ese día, ese reto así que nada, los que vayáis a participar en la Sun to Sun aquí en Asturias pues bueno, nos vemos por allí por Gijón y por la ruta y lo tercero que quiero deciros antes de continuar ya no quiero daros más la chapa es que el próximo 19 o sea, la semana siguiente va a ser la ruta que preparé de October Ride la ruta en la que nos vamos a ir sábado por la mañana desde Gijón hasta La Cuebona en Riva de Sella una ruta sencilla de unos 70-90 kilómetros por la costa asturiana donde vamos a ir hasta La Cuebona que es al lado de las cuevas o la cueva un pueblo que solo se puede acceder con coches a través de esta cueva una cueva de 200 metros muy chulo que va a estar muy bonito y que os recomiendo que veáis y sobre todo si sois de Asturias que vengáis a la ruta a participar os dejo todo por abajo en la descripción del vídeo enlace a Facebook para que podáis apuntaros y demás es completamente gratis como siempre y nada, ahora sí chavales vamos a pasar a ver qué novedades nos va a traer KTM que esto ya se ha hablado seguramente por muchos vídeos pero bueno yo quiero daros por mi punto de vista y mi vídeo sobre este tema KTM ha anunciado en Instagram que a partir del 8 de octubre va a ir sacando a la luz cositas el 8 de octubre vamos a conocer el nuevo o si no es nuevo el sistema de transmisión automática AMT que va a montar KTM seguramente lo hayáis visto con la el vídeo o la información que hay por internet acerca de la Super Adventure de la 1390 Super Adventure que ya compitió en alguna prueba de estas tipo off-road bueno pues nada el sistema tipo el de Yamaha también sistema sin embrague sin pedal de cambio y bueno que podremos utilizar el cambio de botones en la piña izquierda vale nada que añadir a esto pues bueno os dejo por aquí arriba en las tarjetas un vídeo en el que he hablado sobre el tema de las motos automáticas que se están volviendo ahora pues un poquito de moda no así que nada por ahí os dejo ese vídeo y vamos a continuar porque el día 10 de octubre van a anunciar su nuevo display de 8,88 pulgadas bueno yo personalmente no sé si esta pantalla la va a montar en todos sus modelos hasta ahora era una pantalla de 7 pulgadas y por lo que se ve en esta foto pues bueno es una pantalla bastante rectangular no lo sé no sé en qué modelos va a utilizar la pantalla de los más trail quizás en la 1390 nueva la vaya a incorporar pues bueno lo veremos y deciros también que cuando vayan saliendo estas cositas el día 8 intentaré haceros vídeo a mí personalmente me gusta bastante la pantalla que traía hasta ahora está bastante cuadrada y bueno no sé qué qué novedad será a ver cómo es a ver cómo es para el 15 de octubre tenemos la presentación de dos motos eléctricas dos motos de cross eléctricas las SXE en su versión 3 y 5 y son motos para básicamente para niños ¿no? motos pequeñitas para niños hasta ahora pues teníamos la SXE 2 una moto para iniciar a los niños pues bueno en el mundo de las motos de cross el 17 de octubre anuncian la Freeride E que es la moto eléctrica también de cross en duro para adultos unos 25 caballos de potencia tiene esta moto se supone que es una moto que por menos de un euro podemos llenar completamente sus baterías y puede rondar la autonomía entre unos 40 minutos 32 48 kilómetros aproximadamente así que nada pues bueno una opción más que hay aquí vamos a lo que nos interesa la salsa de esto y es la 1390 Super Adventure Tour S Evo que se anunciará el 22 de octubre y ese será el modelo que llevará novedades de equipamiento y tecnología inéditas hasta ahora en algunos portales de internet consideran que puede que sean ayudas al pilotaje que ya ha anunciado Bosch para montar en KTM seis ayudas de nueva generación basadas en el radar control de crucero adaptativo que ya hemos visto en la prueba de la Yamaha Tracer 9 que os dejaré por aquí arriba en las tarjetas el control de crucero adaptativo en grupos de moto una curiosidad que cuando vayamos varias motos y solamos ponernos en fila de dos como sabéis que vamos a ir intercalados uno aquí otro aquí otro aquí pues va a detectar que moto tenemos delante en el lateral para controlar la velocidad y que no se pase o adelante a nuestro compañero es decir que va a controlar la moto que está desalineada con nosotros otro sistema de seguridad es que aunque tengamos desactivado el control crucero es que si detecta que un vehículo está parado o se nos acerca demasiado por delante también asista a la frenada para evitar que choquemos contra el coche el objeto que haya lo mismo que la asistencia de frenada en caso de que un coche esté detenido delante nuestro y otro sistema que hay que incorporar es por detrás de la moto parecido al radar delantero pero esta vez por detrás si un vehículo se acerca demasiado por detrás la moto va a avisarnos con el panel de instrumentos que un vehículo se acerca demasiado rápido por detrás nuestro si estamos parados y la moto detecta que un vehículo va a colisionar contra nosotros porque se está acercando demasiado rápido activa automáticamente las luces de emergencia de la moto esto sería un poco pues los avances que se supone que va a llevar la versión S Evo una moto que tengo muchas ganas de ver como va a ser porque lo que he visto hasta ahora las fotos de las motos estas fotos espía de las motos se ven completamente negras y parece que llevan el faro delantero de la nueva Super Duque en principio pues deberán de ir todas similar igual que la GT cuando la anuncien para el día 24 anuncian la Super Adventure S y ya en noviembre nos meten el día 5 algo que yo quería ver y que lo dejan para el final y es la 1390 Super Duque GT faro delantero como el de la Super Duque y la verdad que tengo mucha curiosidad por ver esta moto a ver como es que líneas trae y depósito y demás sería una muy buena acción para cambiar la mía pero spoiler no voy a gastar un puto duro lo que se puede ver en fotos pues es más de lo mismo lo que habíamos hablado una línea igual o similar a la de la Super Duque R no sé cómo van a incorporar ese faro delantero si lo estáis viendo ahora en imagen que queda bastante feo con la cúpula no sé igual van a hacer una moto un poco fea esa parte delantera me quedo de momento me sigo quedando con la Super Duque GT 2022-23 que la potencia máxima pasa de 177 caballos a 188 caballos una salvajada yo en la mía 2016 llevo 173 caballos y sobra caballos por todos lados para mí personalmente tengo muchísimas ganas de ver esta moto y por último el 8 de noviembre sacarán la KTM 990 RC-R alguien me puede decir si esta moto que va a salir va a ser para calle o simplemente de circuito porque me parece impresionante me parece impresionante yo creo que esta moto va a ser solamente para circuito bueno hay fotos espías de esta moto por la calle o sea que igual esta moto va a salir para la calle vuelven las super deportivas o las super deportivas R's de KTM como aquella 1190 que había la RC-8 impresionante moto que a mí me gusta muchísimo uff cuidado cuidado así que nada chavales yo voy a dejar por aquí este pequeño vídeo era sobre todo un vídeo informativo de lo que va a pasar estas semanas os iré subiendo lo más pronto posible todas las novedades que saque KTM de sus anuncios que vean la luz y poco más recordad la semana que viene nos vemos lo que queráis en la Sun to Sun y la siguiente semana haremos ruta de sábado y tenéis toda la info en la descripción del vídeo así que como siempre os digo si os ha gustado el vídeo sabéis compartirlo dale like suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía os dejo por aquí debajo mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor chao